Tu amor y tu verdad Me han hecho renacer Y en mi incredulidad Hablaste a mí otra vez Yo hoy quiero agradecerte Dios Por tu perdón Tu luz venció mi oscuridad Y me transformó No hay más dolor Ni condenación en mi corazón Ahora libre soy Ahora salvo soy Estoy dispuesto a oír Lo que tú sueñas para mí A ti entrego mis dudas Mi temor Yo hoy quiero agradecerte Dios Por tu perdón Tu luz venció Mi oscuridad Mi oscuridad me transformó No hay más dolor No hay más dolor Ni condenación En mi corazón En mi corazón Ahora libre soy Ahora salvo soy Oh 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 Siempre cumplirás Yo confío en tu palabra Nunca cambiarás Tus promesas son eternas Siempre cumplirás Yo confío en tu palabra Nunca cambiarás Tu luz venció Mi oscuridad y me transformó No hay más dolor Ni condenación en mi corazón Ahora libre soy Ahora salvo soy Tus promesas son eternas Siempre cumplirás Yo confío en tu palabra Nunca cambiarás Yo confío en tu palabra Yo confío en tu palabra Gracias por ver el video